Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a crear una lista de palabras pero de manera aleatoria en su documento Excel esto en realidad lo podemos lograr con dos funciones que son muy fáciles de entender bien la primera función que vamos a utilizar miren yo lo voy a escribir por acá es la función elegir ok esta función en realidad como su mismo nombre lo dice te elige dentro de un rango de valores bien para que ustedes lo puedan entender vamos a hacer la primera demostración con la función elegir vamos a poner igual llamamos a la función elegir miren ahí lo tenemos abrimos paréntesis y nos dice el número e índice ok este número básicamente va a elegir de acuerdo al orden de valores que nosotros vamos a poner por ejemplo para que me entiendan si yo quisiera elegir el primer valor simplemente pongo el número 1 punto y coma y vamos a pasar a ingresar los valores por ejemplo yo voy a poner nombres miren nombres voy a poner nombres para que lo entiendan luis punto y coma voy a poner por acá a miguel cierro comillas punto y coma voy a poner por acá marcos cierro comillas punto y coma abro comillas y voy a poner por acá maría por ejemplo no cierro paréntesis y como yo estoy poniendo acá el número 1 entonces me va a elegir el primer valor que es luis miren nuevamente voy a presionar enter y tengo miran elegido el primer valor que es luis voy a poner por ejemplo miren por ejemplo voy a poner el número 3 si pongo el número 3 qué valor me va a elegir qué nombre 1 2 y por acá tengo el número 3 entonces me va a elegir marcos pongo presionó enter y tengo por acá marcos y pongo el número 4 me va a elegir maría no funciona en realidad de una manera muy sencilla no si yo quisiera cambiar por ejemplo acá de manera manual no estaré escribiendo en la fórmula simplemente miren lo borro y selecciono por ejemplo la celda donde voy a ingresar el índice no presionó enter miren no me sale nada le voy a pintar de otro color para distinguir lo que hay acá lo tenemos más grande citó y si presionó uno miren me me arroja de acuerdo al índice no presionó 23 presionó 4 y 5 ya no existe no me va a arrojar error entonces lo que nosotros necesitamos acá es miren este valor donde ingresamos el número de índice necesitamos ponerlo de manera aleatoria para ello nosotros vamos a utilizar miren otra función le voy a escribir acá a la derecha vamos a utilizar la función a ver la función aleatorio aleatorio punto entre ok esta es la función que vamos a utilizar también es muy pero muy sencilla de entender al igual al igual que la función elegir no cómo funciona miren acá lo vamos a hacer funcionar vamos a poner el signo igual llamamos a la función aleatorio punto entre miren los únicos argumentos que nos pide es un valor inferior y un valor superior por ejemplo si yo quisiera que eso vaya del 1 miren del 1 punto y coma que se vaya superior por ejemplo al 9 ok cierre paréntesis ente miren de manera aleatoria me arroja cualquier número pero del 1 hasta el 9 si yo presionó la tecla suprimir miren como va se va a actualizar automáticamente cada vez que tú hagas algún cambio miren borras se actualiza suprime 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 miren como los valores van aleatoriamente desde desde el 1 hasta el 9 ok siempre se va a actualizar cada vez que presionas por ejemplo suprimir es para eso sirve la función aleatorio punto entre lo que ahora vamos a hacer es miren acá acá en el b4 nosotros le vamos a elegir de una manera aleatoria y para ello vamos a poner toda esta pequeña fórmula no miren si agarramos acá le voy a lo voy a poner un bloque de notas para que lo entiendan mejor lo voy a copiar todo control c y lo voy a pegar acá miren aquí en este b4 vamos a poner toda esta fórmula lo vamos a copiar y lo vamos control c y lo vamos a pegar acá miren en el b4 para que nos devuelva de manera aleatoria que control v ya lo tenemos de manera aleatoria del 1 al 9 no lo vamos a copiar control c miren y lo vamos a pegar por ejemplo por acá donde sea en realidad yo lo voy a pegar acá miren lo voy a pegar acá entre ahora sí le voy a pintar de otro color para que lo vean más grandecito lo tengo ahí no pero dos veces clic pero miren cuántos valores a valores hay una dos tres solamente cuatro entonces acá deberíamos ir del 1 hasta el 4 para que no nos arroje error cuando eligen de repente el número 5 no presionamos enter miren suprimir acá vamos a suprimir miren cómo cambia voy a eliminar esto voy a eliminar eso también ok miren cómo cambian los nombres de manera aleatoria no y si nosotros arrastramos hacia abajo miren vamos a tener un rango de nombres pero de manera aleatoria ok para que eso no cambie porque miren si yo apretó suprimir cambia ok miren voy a dejar un poquito más si apretó suprimir esto siempre va a cambiar para que no suceda eso una vez que tengas los rangos de manera aleatoria seleccionas todo seleccionas todo el lo copias clic derecho copiar y lo pega solamente valores clic derecho pegado especial miren acá pegado especial y te vas acá miren acá a ver a ver nuevamente clic derecho pegado especial y buscas acá donde dice valores pegar valores acá donde está el 123 un clic y ahora sí miren tienes estos datos de manera aleatoria espero que no cambian ya no si presiona suprimir miren suprimir va a cambiar de manera automática no pero 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 miren voy a eliminar nosotros también podemos poner esos datos de manera aleatoria teniendo 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 una lista miren la lista le voy a poner por acá ok por ejemplo vamos a suponer nombres ok voy a poner luis miguel julia voy a poner por acá maría vamos a poner por acá julia vamos a poner por acá vamos a poner por acá ana y por acá claudia por ejemplo no miren este es mi rango de listas y yo quiero elegirles de manera aleatoria ok cualquiera de estos de este rango de listas pero que esté de manera aleatoria entonces tendríamos que hacer lo siguiente miren vamos a hacer lo siguiente vamos a ir acá ponemos igual a ver voy a agrandar un poquito para que lo vean ponemos igual llamamos a la función elegir miren yo voy a poner el número de índice 1 por ahora después vamos a poner acá la función el aleatorio punto entre para que no se confunda ok punto y coma miren selecciono acá el nombre y le pongo un signo de dólar antes de la letra y antes del número punto y coma seleccionó el siguiente nombre o también podría presionar f4 miren cuando presionas f4 automáticamente se pone el signo dólar no punto y coma acá también f4 punto y coma seleccionas todos los datos ok punto y coma acá también f4 punto y coma seleccionas el siguiente f4 punto y coma seleccionas el siguiente nombre f4 punto y coma seleccionas el siguiente nombre f4 y cierras paréntesis bien hasta ahí ya tienes miren todo ya tienes todo el rango de nombres que acabamos de seleccionar lo que vamos a hacer ahora es poner acá en el número uno de manera aleatoria ok para que ese numerito cambie entonces llamamos a la función aleatorio punto entre miren cerramos paréntesis o primero ponemos el inferior acá está miren acá lo tengo lo voy a traer por acá lo voy a acercar un poquito el inferior va a ser un ok punto y coma el superior acá está arribita va a ser de 6 vamos a ponerle por si acaso cierro paréntesis y enter miren acá cuántos nombres son una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nombres dos veces clic entonces acá le vamos a cambiar y vamos a poner el número 8 ok presionó enter miren ahora sí si esto arrastró hacia abajo voy a tener una lista de nombres de manera aleatoria ok ahí lo tenemos miren ahí lo tenemos una lista de nombres aleatorios si yo por ejemplo a este luis le voy a poner el tío tec miren qué va a pasar el tío tec se va a actualizar enter y ahora ya no existe el luis pero existe el tío tec miren ahí está por acá solamente uno acá también hay otro de manera aleatoria miren de manera aleatoria tengo varios no y no se olviden si quieren que no se cambie seleccionan todo seleccionan todo lo copian clic derecho copiar y lo pegan donde quieran clic derecho pero lo pegan acá pegado especial y buscan valores es que este que dice 1 2 3 un clic y de esta manera tenemos miren acá los nombres de manera aleatoria no y se actualizan miren solamente se cambia acá porque está de manera aleatoria bien y esto prácticamente sería todo si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda como siempre digo comenta este vídeo para ello responderte y así ayudarte no no te olvides de suscribirte al canal el tío tec conmigo serás acá y nos vemos hasta la próxima no te olvides de suscribirte al canal el tío tec